¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les quiero hablar de algunos consejos que yo recomiendo a la hora de gravel ya que muchas veces me doy cuenta que cuando estoy vendiendo una bicicleta de gravel o estoy vendiendo accesorios para tu bicicleta de gravel pues al final hay cierta desinformación o no llegamos a entender del todo el porqué o cómo funciona este estilo de ciclismo así que como pueden ver, acá cuento con una bicicleta de gravel por lo menos es una checkpoint de trek y en sí muchas veces no nos damos cuenta que pues esta bicicleta se diferencia un poco de la ruta no es una bicicleta igual a la ruta y nos vamos a dar cuenta que van a haber muchos factores que nos van a hacer cambiar de accesorios los cuales nunca encontraríamos por lo menos en algún otro estilo de ciclismo bueno, para comenzar uno muy simple y es que muchas veces nosotros contamos con las mismas prendas de ropa o los mismos estilos de zapatos para cualquier estilo de ciclismo que estuviéramos haciendo si me recomiendan, sí, podemos encontrar un tolo estilo de zapatos para todo el estilo de ciclismo que estamos haciendo pero tenemos que hacer ciertas adecuaciones a nuestra bicicleta para que esto sea posible y a lo que me refiero con esto es que muchas veces cuando vamos a comprar una bicicleta de ruta siempre decimos, ¿sabes qué? yo he escuchado que mis amigos también tienen zapatos específicos y pedales específicos para la bicicleta de ruta yo te digo, sí, se hacen lo correcto esto es solamente para ruta, no cuenta para gravel o por lo menos lo que yo recomiendo y es que nos damos cuenta que para ruta nos vamos a encontrar pedales como estos hay varias opciones, hay diferentes marcas, hay diferentes estilos pero muchas veces para ruta estos son los preferidos o los más recomendados y un zapato para ruta se va a ver así, como podemos ver, totalmente liso en la parte de abajo aunque muchas veces para caminar en la vida real, como uno camina con un zapato normal va a ser incómodo para la bicicleta de ruta, está diseñado para ser de pronto más aerodinámico, más ligero también que la potencia que hagamos está muy bien diseñada para por lo menos bicicletas de ruta así que este es el zapato ideal o al estilo que siempre recomendamos para el ciclismo de ruta y al igual sus pedales cuando estamos hablando más del ciclismo de montaña nos encontramos con un sistema diferente al igual como lo nombro, también hay varios sistemas, este no es el único sistema de montaña pero nos vamos a encontrar con un pedal así muy diferente y nos vamos a encontrar también con un zapato muy diferente nos vamos a dar cuenta que la suela del zapato de pronto es un poco más agresiva se podría decir, puedo caminar con él, se va a sentir mucho más normal al caminar y este zapato está diseñado en sí para el día que nos tengamos que bajar de la bicicleta porque tenemos que subir una quebrada, un río, tenemos que pasar algo vamos a poder caminar con este zapato lastimosamente con el zapato de ruta pues esto no es posible ya que estamos siempre pensando que vamos a estar sobre la bicicleta y nunca nos vamos a tener que bajar de la bicicleta para caminar o cosas así durante nuestra carrera de ciclismo en la montaña vamos a ver mucho más común gente en donde nos van a decir que estos zapatos son mucho más cómodos que los de ruta y al igual pues nos van a permitir utilizarlos como un zapato normal si tuviéramos que llegar a caminar con ello y a qué me refiero con esto es que muchas veces desconocemos y aunque esta bicicleta puede que se vea como el de una ruta creo yo que estos por lo menos son los zapatos correctos los pedales como ya les dije hay más de una versión pero este estilo lo recomiendo bastante también hay otros con plataformas que podemos tener para el día que se nos olviden los zapatos pero un zapato así para gravel va a ser mucho más cómodo ¿por qué? porque creo yo que en el gravel muchas veces vamos a tener que bajar no sé, estoy en un camino destapado de la nada hay una puerta propiedad privada tengo que pasar por ahí para seguir mi camino y seguir andando de verdad va a ser cómodo con esto alrededor de piedras o va a ser mucho más cómodo con esto y es que si no nos vestimos apropiadamente para el estilo de ciclismo que estamos haciendo va a ser un error garrafal por eso si tú me preguntas un zapato así de este estilo va a ser por lo menos para mí el mejor para el gravel al igual en prendas de vestir como la badana o el jersey que utilizamos arriba hay varias opciones hay mucha gente que todavía sigue utilizando el mismo que utiliza para la montaña inclusive para la ruta yo me he dado cuenta que viene un poco más holgado más como unas camisas más relajadas he visto unos estilos muy interesantes allá afuera de gravel así que es muy importante siempre vestirnos o utilizar los instrumentos adecuados a la hora de utilizar gravel que al final en sí no va a pasar nada malo si utilizamos el erróneo pero nos vamos a llevar con un dolor de cabeza el día que nos tengamos que bajar y haya el lodo en el suelo nos resbalemos nos caigamos por simplemente no tener los zapatos correctos si estamos utilizando o vamos a utilizar pedales específicos también podemos utilizar pedales 100% planos con nuestras zapatillas preferidas pero asegurarnos que al igual no sean unas zapatillas con las que vas al trabajo unos zapatos con las que vas al trabajo sino de pronto sea algo más como de trekking algo con una buena suela con la que podamos caminar en terrenos que no están pavimentados otro consejo que también siempre les doy a la hora del gravel es que tenemos que recordar que aunque las cubiertas se vean muy parecidas a las de una ruta vamos a utilizar un aire diferente un PSI, un bar diferente y es que no porque se vean iguales a las de la ruta va a ser igual a que me refiero con esto en la ruta muchas veces nos dicen tienes una 17 de ruta 100, 110 eso es lo que le tienes que colocar primero eso es un consejo erróneo ya hice otro video donde hablo de cuánto aire tienes que colocar a nuestras cubiertas y dependiendo de nuestro peso muchas veces también la llanta trasera va a tener más aire que la llanta delantera y en el ciclismo de gravel también muchas veces dependiendo de las condiciones climáticas o como esté el terreno y también el tipo de cubiertas esto va a cambiar demasiado por lo menos estas cubiertas que están viendo acá si no estoy mal esta es la GR2 de Bontrager de Trek su máximo PSI o el recomendado 50 PSI ustedes alguna vez de verdad pensaron que una gravel iba a tener tan bajo PSI e inclusive como lo digo ese no es el PSI para todo el mundo si tu pesas un poco menos probablemente quieras hasta de pronto un 30 PSI inclusive un poco menos si llega a ser tubles tenemos que mirar estas son tubles así que tenemos que analizar nuestro peso el recorrido de pronto queremos mucho menos aire para tener más tracción ya que de pronto hay mucho lodo o la arena está muy así como que se está moviendo todo el tiempo tenemos que analizar muy bien el terreno y esto no va a ser al principio fácil obviamente es prueba y error muchas veces yo intento también ajustarlo cuando ya estoy allá afuera tener una infladora allá afuera para ajustarlo muchas veces es bueno porque me ha pasado que salgo a montar le puse 50 PSI me resbalo y digo ok o siento digamos que la bicicleta está rebotando un poco ok toca bajarlo un poco al neumático de pronto ya está muy bajo y siento que también me resbalo pero de una forma diferente aunque suena loco hay mucha tracción digo ok de pronto toca colocarle un poco más de aire tenemos que ir analizando y entre más tengamos nuestra gravel más vamos a conocernos a nosotros mismos porque dependiendo de nuestro estilo de manejo y nuestro peso va a cambiar y vamos a también conocer nuestra bicicleta y el entorno en el que nos rodeamos así que es muy importante comenzar a probar la cantidad de aire que le ponemos a nuestras llantas de bicicleta gravel y en sí a cualquier bicicleta estar probando y créeme que este consejo te ayudará mucho a futuro para poder entender cómo puedes ir un poco más cómodo hasta más rápido en tu bicicleta gravel otro consejo que también muchas veces doy es que muchas veces me dicen que compraron la bicicleta errónea que no era la indicada para ellos comienzo a preguntar y me dicen no es que yo salgo al camino y es muy incómodo y yo digo ok ya hablamos a la hora de comprar la bicicleta ¿qué estabas buscando? poder montar en caminos de grava perfecto tener una geometría entre comillas más parecida a la de ruta en donde el manubrio sea de este estilo perfecto ser más rápido perfecto creo yo que por lo menos con lo que estamos hablando la gravel es la indicada para ti sí pero es que al final es muy incómodo yo hubiera querido algo con suspensión siento todas las vibraciones ok este consejo va a variar y al final tenemos que acomodarnos un poco al estilo de ciclismo que estamos haciendo muchas veces obviamente de pronto una bicicleta más cómoda podría ser la ideal pero nos vamos a perder muchas veces de los beneficios que esta bicicleta nos trae como para muchos de pronto puede ser ir más rápido así que muchas veces cuando de pronto salimos y nos comienza a oler todo pues tenemos que entender que al igual por lo menos en la bicicleta de ruta también muchas veces no nos sentimos cómodos a la primera y es que también yo muchas veces recomiendo que entre más utilizamos nuestra bicicleta y siempre encontremos una queja intentemos buscar una solución para acomodar nuestra bicicleta para que en futuros años sea 100% cómoda y entre más utilicemos un estilo de bicicleta más comodidad podríamos llegar a encontrar si hacemos ciertos ajustes digamos si tú me dices que estás sintiendo muchas vibraciones pues primero en gravel yo recomiendo mucho siempre unos buenos guantes ya que tu bicicleta está recibiendo bastante pues golpes al final también recomiendo acomodar muy bien los neumáticos muchas veces como ya lo dije si tenemos demasiado aire si fuimos al tope pues al final todas estas vibraciones se van a sentir y las vamos a sentir en nuestro cuerpo la bicicleta no va a absorber nada también muchas veces pues si tienes el dinero el carbono va a absorber también un poco más de esto y al final si no te convence nada de esto de pronto más allá de buscar rapidez estamos buscando comodidad y podemos cambiar a otro estilo de bicicleta el cual también puede considerarse un poco más de gravel pero más en el lado de la comodidad que de la rapidez así que es muy importante siempre tener una lista de lo que de verdad estamos buscando ya este consejo es un poco diferente y es más a la hora cuando comencemos a montar bastante bicicleta gravel y es que creo yo que muchos y me ha pasado cuando estamos pensando en bicicleta gravel también estamos pensando en backpacking tenemos ese sueño de comenzar algún día de salir de nuestra casa terminar a 100 kilómetros en algún lugar acampando seguir recorriendo nuestro país y después volver a casa suena espectacular pero no es tan fácil como pensamos primero se requiere de hacer una buena investigación para tener unas buenas maletas que le quepan a nuestra bicicleta y también entender que no estamos comprando de pronto una bicicleta de ruta endurance y que estamos comprando una gravel ya que van a ver ciertas diferencias entre estas dos bicicletas y es muy importante entenderlas ya esto lo hablé en otro video pero básicamente muchas veces es la geometría en la que va a venir una bicicleta gravel o por lo menos en esta no en todas ya que hay bicicletas gravel diseñadas para carreras pero en sí esta va a ser un poco más cómoda menos agresiva que una bicicleta de ruta va a traer muchos más monturas nos vamos a dar cuenta que hay más orificios para colocar monturas en donde vamos a poder colocar maletas soportes lastimosamente esto muchas veces no lo vemos en una bicicleta de ruta ya que en la bicicleta de ruta pronto queremos ser un poco más ligeros más aerodinámicos acá queremos poder empacar más así que es muy importante primero saber que estamos teniendo una bicicleta de gravel si lo que queremos hacer es backpacking al final pero también entender que no tenemos que sobrecargar nuestra bicicleta sería otro consejo es entender muy bien que al final nosotros estamos empujando esta bicicleta podemos estar agregándole hasta 50 kilogramos de más y el día que vayamos a hacer nuestra primera rodada grande haber practicado mucho antes con la maleta totalmente lista porque puede que estemos no colocando un balance correcto le coloquemos mucho peso atrás le coloquemos mucho peso adelante y el día que vayamos a hacer un giro nos va a ganar el peso y nos vamos a ir al suelo y es muy importante practicar ya que podemos hacer ciertas acomodaciones en nuestro marco para que todo quede un poco mejor balanceado y también acostumbrarnos ya que al final esto no es algo que solemos hacer o es la primera vez que estamos haciendo y es que tener varias maletas aunque se ve muy cool desde afuera muchas veces puede ser un poco tedioso un poco difícil maniobrar la bicicleta al principio mientras estamos acostumbrándonos a este nuevo estilo de ciclismo así que este consejo es el día que queramos hacer una salida larga un mes antes semanas antes empaquemos como si nos fuéramos a ir ese día de backpacking salgamos a hacer no mucho 10 kilómetros pero a probar decir ok si me pincho en donde puedo encontrar fácilmente las herramientas para despinchar y no tengo que sacar todas las maletas en la mitad de la nada ok segundo mi carpa un lugar donde de pronto no esté yo montando bicicleta todo el día en lodo y el día que vaya a colocar mi carpa está toda sucia no el sleeping bag tenemos que comenzar a acomodar planear muy bien no sea de ligera ya que el backpacking aunque es muy bueno podría llegar a darnos miedo si no nos preparamos lo suficiente para ese primer día y es que cuando seguimos hablando de backpacking de larga distancia que muchas veces cuando comenzamos el gravel nos comienza a enamorar este nuevo estilo de ciclismo tenemos que entender que primero probablemente aunque tu bicicleta está diseñada para esto no vino al 100% diseñada para hacer todas estas cosas me refiero es que muchas veces si nos ponemos a analizar y es lo que yo muchas veces hago me encanta llegar a la casa colocar un documental de larga distancia de grave lo que están haciendo estos locos y también comienzo a analizar ok si soy sincero cuando yo monto bicicleta a la hora me duele el culo no quiero montar más bicicleta ¿qué está pasando acá? ¿ellos cómo lo están logrando? no es que sean superhéroes obviamente la práctica ayuda pero no significa que por sentarme una hora diaria en este asiento yo voy a dejar de tener dolores no primero muchas de estas personas tienen un fitting que siento yo que entre más estemos en la bicicleta más necesitamos ese fitting para sentirnos muy cómodos ya que un dolor en el cuello en el culo o en cualquier parte del cuerpo y en larga distancia creo yo que debe ser lo peor debe ser un dolor de cabeza yo creo que yo me bajaría la bicicleta no quisiera volver a montar bicicleta así que es muy importante conocer nuestra bicicleta y acomodarlos para ello afuera nos vamos a dar cuenta que en estos documentales utilizan mayores soportes en los manubrios colocan mayores soportes muchas veces también los colocan un poco más amplios un poco más cómodos vamos a encontrar cosas raras diferentes en las partes bajas en donde vamos a colocar mayores gomas primero para que esa vibración que hay allá afuera no la absorba nuestro cuerpo ya que eso al final va a desgastar mucho nuestro cuerpo sino que la absorban otras partes de la bicicleta acá les voy a colocar una imagen de una marca muy buena creo yo no quiero decir cosas mal pero se llaman Redshift o algo así es una marca muy buena que está sacando cosas para gravel la cual me gusta bastante al igual un sillín especializado para gravel yo me he dado cuenta que lastimosamente muchas veces estos sillines que vienen con las bicicletas no son los más cómodos también hacerte un fitting medir tus isquiones saber que estamos utilizando el asiento correcto para primero gravel y segundo para tu cuerpo en largas distancias así que un consejo muy bueno es no pensar que todo el mundo allá en gravel aunque he conocido unos locos comprar su bicicleta y el otro día se van a montar bicicleta no, preparémonos bien podemos lograrlo cualquier persona puede lograrlo con un buen entrenamiento pero también con una buena información no estaría la loca ya que puede causarnos un mayor dolor de cabeza que cualquier cosa prepararnos créeme que si tú alguna vez estás pensando en hacer backpacking y lo planeas muy bien vamos a poder disfrutar mucho más y no solamente tenemos que planear la bicicleta tenemos que planear nuestro viaje planear el terreno en el que estamos andando de verdad estas son las cubiertas necesarias para el terreno en que vamos a estar vamos a hacer un terreno muy listo vamos a hacer un terreno un poco más con lodo de pronto necesitamos una bicicleta un poco más agresiva en cuestiones de neumáticos no lo sé es algo que tenemos que planear al igual como nos vamos a movilizar por medio de mapas por medio de un GPS tenemos que planear todo esto para que a futuro aunque lastimosamente no podemos evitar errores vamos a que estos errores se disminuyan y disfrutar un poco más del ciclismo o si algún día llega a ocurrir algo pues estar preparados al igual en gravel que también yo creo que en todo tipo de ciclismo deberíamos saber arreglar nuestra bicicleta así sean cosas básicas un pinchazo sincero rompe la cadena poder arreglarlo en este canal les tengo varios videos de cómo arreglar todo esto pero conocer muy bien nuestra bicicleta y más si vamos a hacer largas distancias es muy pero muy necesario y creo yo que muchas veces el gravel tiende a ser muy solitario ¿no? o de pronto nos vamos por muchos largos días no es que esta lista montar tres horas y volviste a casa es de días y de días y entre más conozcamos nuestra bicicleta cómo cuidarla cómo arreglarla cómo funciona nos va a mejorar muchas veces allá la vida cuando estemos haciendo gravel cuéntenme ustedes ¿qué otros consejos les darían a las personas que están haciendo gravel allá afuera? me parece un deporte o un estilo de ciclismo muy pero muy bueno pero muchas veces desconocemos de algunos consejos o de fallas que podemos cometer ya que pues al final para muchos de nosotros es un deporte nuevo somos bien expertos pero si ustedes ya montan gravel o les gusta este estilo de ciclismo les den los comentarios con qué otros consejos me faltaron y qué cosas creen que son indispensables a la hora de montar gravel si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye